Le cuento que hoy entró en vigor en Laredo la ordenanza que prohíbe a conductores usar sus teléfonos celulares mientras están al volante. Escuche bien lo que le voy a decir. Esta ordenanza fue aprobada el mes pasado por parte del ayuntamiento con el fin de aumentar la seguridad en las calles de la ciudad. Autoridades enfatizaron que el conductor que sea sorprendido haciendo uso del celular, aunque esté en una señal de alto o esperando a que cambien la luz roja en un semáforo, será multado. En esta ordenanza se incluyen las tabletas, los famosísimos y tristemente célebres GPS o cualquier otro dispositivo electrónico. Además señala que los conductores que necesiten llamar por teléfono o enviar un mensaje de texto, sencillamente deben estacionarse en un área segura. Advirtieron que durante los primeros 90 días de la aplicación de esta ordenanza se emitirán citaciones de advertencia para permitir que los conductores se vayan adaptando a la misma. Eso se vale, pero a partir del 3 de febrero, del mes del amor y la amistad del próximo año, los que la violen tendrán que pagar una multa de hasta 200 dólares.